de esta jornada en el ámbito local. Y comenzamos contándoles que la Contraloría General del Estado detectó anomalías en la adquisición de repuestos e insumos para las unidades de transporte público de la capital. En el periodo de 2017 a 2021 se registraría una pérdida de 193 mil dólares, pues se desconoce el uso y destino de más de 300 ítems. La reparación de las 200 unidades de transporte de pasajeros en la capital, que a diario movilizan a más de 300 mil personas, registran una serie de anomalías por la falta de control en los repuestos y suministros que se utilizan. Así lo determina un examen especial realizado por la Contraloría General del Estado al registro, ingreso, control y uso de repuestos, partes y accesorios para el mantenimiento de transporte público por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021. En un documento de 39 páginas, la Contraloría determina que se despacharon insumos o suministros sin realizar la contraentrega de sus similares usados. Se observó que se realizaron 643 pedidos de repuestos y materiales, de los cuales se entregaron 962 ítems relacionados con trabajos para una unidad específica de la flota. Sin embargo, no se realizaron las respectivas órdenes de trabajo. Algo similar ocurrió con 175 pedidos de repuestos y materiales, donde se entregaron 343 ítems. Sin embargo, no se evidenció documentalmente hacia dónde se destinaron. El perjuicio alcanzaría los 193 mil 103 dólares. Examen especial se refiere a periodos de administraciones anteriores a la administración actual, y sin duda se han encontrado una serie de novedades sobre las cuales nosotros en la presente administración ya se están tomando correctivos. Estas irregularidades provocaron que los inventarios tengan desfases, pues la constatación física determinó 3 mil 744 productos cuyo stock en el sistema es cero, 492 productos con diferencias positivas, 567 con diferencias negativas, 4 mil 3 que no presentan diferencia y 15 a ser constatados por la comisión de investigación. Tenemos un sistema automatizado que está dentro de nuestra nube, donde se almacena ahora la información de los repuestos, tanto que se solicitan como los que efectivamente son utilizados. Hasta el tercer trimestre de 2021 no se inició la constatación física de repuestos, partes y accesorios de vehículos, a fin de confirmar su ubicación y estado. La Contraloría le recomienda a la empresa de pasajeros la implementación de un inventario para el control de uso de repuestos de la flota municipal, además de mantenerlos en un espacio que cumpla con todas las seguridades. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Un nuevo centro de revisión técnica vehicular se inauguró en el cantón Pedro Moncayo en la provincia de Pichincha. Se trata de una máquina móvil que permitirá revisar hasta 120 vehículos diarios. Esta plataforma móvil es el nuevo centro de revisión técnica vehicular que adquirió el municipio del cantón Pedro Moncayo. Por su tecnología permitirá atender hasta 150 vehículos diarios. Una muy buena noticia, ya que el pueblo de Pedro Moncayo por años ha estado esperando este servicio con un equipo moderno de última tecnología. El alcalde de este cantón, Virgilio Andrango, aseguró que esta adquisición beneficiará a los conductores del cantón, pero también hizo una invitación a los quiteños para que realicen la revisión en este punto. Estamos a 40 minutos de Quito, ya que Quito tiene sus problemas. Aquí tenemos el punto pago, ahí pagan todas las tasas, todos los impuestos, y en 30 minutos se van con su matrícula. Para solicitar un turno debe ingresar a www.movidelnor.gov.es. Van a ser para el mismo día o máximo 48 o 72 horas. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 17 horas. Uno de los beneficios más importantes es el trámite de revisión y matriculación en un solo sitio. Luis Fernando Ruiz, gerente de movilidad del norte, resaltó que el dispositivo es eficaz y que está certificado por la Agencia Nacional de Tránsito. Tenemos la obligación de dar un gran servicio moderno con seguridades, no tenemos un solo caso en la mancomunidad de matrículas fraudulentas, tenemos las seguridades necesarias. La inversión para la adquisición de esta maquinaria tuvo un costo de 600 mil dólares. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas. Ahora les contamos que una nueva aplicación facilita la inspección que se realiza a las unidades de transporte público antes de un viaje. Según las autoridades, esta herramienta ayudará a disminuir en un 75% el tiempo de revisión. Se trata de una aplicación que permitirá digitalizar la información que los fiscalizadores de la Agencia Metropolitana de Tránsito obtienen durante la inspección que se realiza a las unidades de transporte previo al inicio de un viaje. Evitamos que existan diferentes procesos y que exista uno solo, que esté estandarizado, que las reglas de juego estén claras, que vamos a revisar y cómo lo vamos a revisar. Digitalizamos para tener también en tiempo real la información. Según las autoridades, esta herramienta ayudará a disminuir los índices de corrupción y además el tiempo de revisión de cada unidad. Pasamos de 30 a 20 minutos en horas picos de la revisión de una unidad de transporte que quiere trasladarse hacia las otras provincias a cinco minutos. La aplicación se utilizará en las estaciones de Quitumbe, Carcelén, La Marín, La Ofelia y La Río Coca. Los conductores apoyan su uso, pero aseguran que aún se deberían mejorar los tiempos. Dese cuenta que nos revisan aquí, luego vamos allá a sacar la frecuencia, de nuevo nos revisan. La verdad no sé, no le veo que ninguna moda de ayudarnos, a veces venimos con el tiempo y aquí perdimos hasta los turnos. Con esta herramienta las autoridades tienen previsto además mantener un historial de las unidades que circulan en esas estaciones. Luces, altas, bajas. En Quito, Estefany Paz, 24 horas. Seguimos con más y escuchen esto porque el registro civil amplió su horario de atención en todas las agencias a escala nacional para que los usuarios obtengan su cédula de identidad. Hacemos contacto en este momento con Juan Miguel Rodríguez. Él se encuentra en la agencia Matriz para contarnos la información. Buenas tardes, Juan Miguel, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Preste mucha atención porque el registro civil estará atendiendo en horario extendido hasta el 31 de agosto para cédula de la sedulación desde las 8 de la mañana a 18 horas. Para ampliar justamente este tema está con nosotros Goldy Montenegro, quien es la coordinadora zonal. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Sí, efectivamente, registro civil con la finalidad de atender a todos nuestros usuarios y sus demandas. Después, en los servicios tenemos la atención de sedulación, que tenemos mayor demanda, justamente desde este 15 de agosto y estaremos hasta el 31 de agosto en horarios extendidos en más de 200 agencias a nivel nacional, desde las 8 de la mañana a las 18 horas. Tengo entendido que también estarán trabajando este día sábado en un horario de 8 a 17 horas, pero no todo el país. Cuéntenos un poquito. Efectivamente, los días sábado 20, el 20 pasado y el 27 de agosto estaremos también atendiendo justamente en horario extendido de 8 de la mañana a 17 horas el día sábado en tres zonas, que son las de mayor demanda. La zona 9, que es Pichincha, estaremos en seis puntos. Estaremos en la zona 3, en Lambato, Latacunga, Río Bamba y Guaranda. Estaremos en la zona 6, en la Agencia San Blas y en Azogues. Perfecto, cuéntenos un poquito cómo está el tema de los números, cuántas cédulas han entregado en los últimos meses. Bueno, en el mes de julio atendimos a 264 mil personas que requerían su cedulación y a 54 mil personas que necesitaban su pasaporte. En lo que va del mes, ya vamos pues justamente con 158 mil personas ceduladas y tenemos también 31 mil pasaportes entregados en lo que va de agosto. Ya que usted toma el tema de pasaportes, bueno, es un tema que todavía está dando mucho de qué hablar, porque hay personas que no encuentran un turno pronto para agendar justamente y poder obtener el pasaporte. ¿Cómo está este tema? ¿Cómo deben hacer las personas que tengan una emergencia para poder obtenerlo? Justamente para personas específicamente, como lo ha mencionado, de pasaportes, tenemos temas de emergencia, como son salud, educación, trabajo. Si tienen además sus boletos aéreos por cualquier motivo que vaya a hacer su viaje, presenta esos boletos aéreos o también las citas de embajada y son atendidas de manera emergente. Hemos estado atendiendo todo el mes de julio y hasta mediados de agosto, también con horarios extendidos en lo que fue pasaporte. Y en los próximos meses, septiembre y octubre, las autoridades, de acuerdo a la demanda, estaremos también ampliando horarios. Perfecto, muchísimas gracias a Goldy Montenegro, coordinadora del registro civil, acá donde nosotros nos encontramos, en las Naciones Unidas y Amazonas. Así que preste mucha atención, anote, vas a estar trabajando en horario extendido solo para sedulación, para pasaportes, pues ya lo anunciarán oportunamente las autoridades para poderlo hacer en septiembre y octubre. Hasta aquí la información, regresamos con ustedes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Juan Miguel, por esta información, que seguro será de muchísima utilidad para los usuarios que necesitan sacar su cédula de identidad. Continuamos con otro tema. La Secretaría del Municipio de Quito, la Secretaría de Educación específicamente, pone a disposición 500 nuevos cupos estudiantiles en tres planteles educativos para el año electivo que está por empezar. La noticia la dio a conocer el Secretario de Educación del Municipio de Quito, Luis Calle. Desde este lunes se habilitó el proceso de inscripciones para ampliar cupos estudiantiles en tres establecimientos educativos municipales. Hemos ampliado la cobertura con 500 cupos que va a funcionar en la jornada vespertina. Las unidades educativas Quitumbe, Eugenio Espejo y Fernández Madrid son los establecimientos que recibirán a los 500 estudiantes. Quienes requieran de un cupo deben inscribirse a través de la página web educación.quito.gov.es. Vamos a atender con primer año y octavo año de educación básica en jornada vespertina. Ahí están distribuidos los diferentes cupos. La fecha de cierre de inscripciones es hasta el miércoles 24 de agosto y este grupo de estudiantes se sumarán a los 1951 cupos que ya fueron entregados mediante un sorteo público. Día 25 va a desarrollarse el sorteo público en el salón del consejo metropolitano con los medios de prensa, veedores, Quito Honesto va a estar presente también, rectores, padres de familia. El inicio del año escolar está previsto para el jueves 1 de septiembre de manera escalonada. Quienes acudan este primer día serán estudiantes de bachillerato de inicial y preparatoria. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 horas. Tenemos más noticias para ustedes. En la parroquia de El Quinche, comerciantes aseguran que su economía se ve afectada debido al alto número de vendedores informales. El tránsito vehicular y peatonal también se dificulta porque los productos ocupan las veredas. Abarrotadas de productos e impidiendo el paso a los peatones, así luce la calle Pichincha y Tulcán en la parroquia del Quinche al nororiente de Quito. En este lugar, los comerciantes informales se han tomado las calles. Todo el Quinche mismo en sí tiene bastante comercio informal. Algunos dueños de locales regularizados como Luz Ramos optan por estar en la puerta del local y así evitar que otros vendedores ofrezcan los productos en su calle. Nosotros no, por lo menos porque no permitimos que nadie se siente aquí, pero sin embargo, ya digo, los otros vecinos, los otros compañeros, sí. Los comerciantes aseguran que la informalidad afecta fuertemente a la economía de todos quienes sí pagan arriendo. Como lo venden más barato, entonces es como que se llevan la clientela. Decimos que sí se pueden ir para bajito, ya que no es el lugar de puesto en donde se les permite trabajar. Entonces saben enojarse. La Agencia Metropolitana de Control realiza constantemente operativos para solicitar el permiso único de comercio autónomo. En lo que va del 2022 hemos realizado alrededor de 6 mil 162 operativos en todo el distrito metropolitano de Quito, incluido las parroquias rurales y se han emitido alrededor de 210 actos de inicio por realizar actividades económicas sin permisos, 220 por uso indebido del espacio público, es decir, por colocar objetos en el espacio público. Pero las calles permanecen así. Y esto se debe a que según los vendedores ambulantes están autorizados a permanecer en las veredas. Ahorita ningún problema porque nosotros igual sacamos permisos. Es preferible sacar los permisos para poder trabajar con los permisos. Ok, si no trabajamos, ¿quién nos dará de menos con el tiempo que está bastante jodido y la delincuencia? Y es así, ya que el gobierno parroquial de El Quinche ofrece permisos eventuales que buscan potenciar la economía, sobre todo los fines de semana, que existen ferias. Sin embargo, nos especificaron que estas licencias tienen validez de un mes, ya que las políticas en el espacio público son reguladas por el municipio de Quito. Natalia Jiménez, 24 horas. En Santo Domingo, varios conductores de ambulancias del Ministerio de Salud protagonizaron un plantón exigiendo el mantenimiento de estos vehículos de emergencia, ya que actualmente la mayoría de estos no funciona. Diez ambulancias, ese es el número de vehículos para emergencias con el que cuenta la provincia Sáchila, pero ¿cuántos de ellos están en óptimas condiciones? De diez ambulancias están inactivas la mayor parte. Varios conductores de ambulancias afirman que dentro del territorio Sáchila no circulan estos vehículos de emergencia, ya que no cuentan con el mantenimiento pertinente ni con el proceso actualizado de matriculación. Venimos ya un año entero paralizado algunas unidades y quieren dar de baja. ¿Por qué? Porque dicen que por un repuesto no hay, no tienen el dinero, pero el dinero llega de la zona. Tenemos las unidades, ambulancias, camionetas, tenemos en mal estado, prácticamente un equipo de transporte obsoleto. Entonces, ¿existen o no ambulancias funcionales dentro de Santo Domingo de Los Áchilas? Dos, el día de hoy dos. Ese dato es al día viernes 19 de agosto, pero las cifras no concuerdan. Y es que en el ECU 911 a la misma fecha se registraron tan solo tres ambulancias, las cuales pertenecen a instituciones privadas. Tenemos una ambulancia de Consulting Group, tenemos dos ambulancias en los peajes tanto a LOA como el peaje el Congoma. Sin embargo, no tenemos lo que son las ambulancias por parte del Ministerio de Salud Pública. El director distrital de salud detalló que se ha informado la situación a la Zonal 4 para que se realice la chatarrización de las ambulancias obsoletas, que se encuentran en ese estado por más de cuatro años. Pero la espera continúa. La respuesta de la Zonal 4 es que están también planificando ellos a través de planta central la provisión de nuevas unidades, puesto que ya cumplieron su vida útil. La misma problemática existe en el área de control vectorial, donde la falta de implementos de abatización predomina y el estado de los vehículos en su mayoría son obsoletos. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay alrededor de aquí como cuatro carros que no funcionaron, las camiones están funcionando, puesto que hace un mes atrás nosotros pusimos nuestro propio recurso para que los medios arreglar y puedan funcionar. ¿Cuánto tiempo llevará adquirir nuevos vehículos para atender emergencias en Santo Domingo de los Áchilas? ¿Cuánto más deberá esperar la ciudadanía? Esas son algunas de las interrogantes que preocupan a la población. Desde Santo Domingo de los Áchilas, Karen Caguano, 24 horas. Seguimos con más noticias y como sabemos, el volcán Sangay ha incrementado su actividad eructiva. Esta situación sería la causa para que el gobierno no decida contratar la ejecución de los puentes anunciados en las playas de Río Upano, en el trayecto de la carretera Macaspullo, según señaló la coordinadora o el coordinador en este caso de la Secretaría de Riesgos y Emergencia en el Austro. En los últimos días, las erupciones del volcán Sangay se han incrementado. Esto ha generado preocupación en la Secretaría Nacional de Riesgos y Emergencias, no sólo por los problemas que causa la caída de ceniza, sino además por el impredecible comportamiento de la montaña, que hace imposible que el gobierno pueda construir los puentes anunciados en la carretera Macaspullo, en la playa del río Upano. Estábamos sujetos al proceso eructivo del volcán, es por eso que él, a pesar de haber contratado ya los estudios y principalmente ya en la conclusión del puente, se demoraba principalmente por esta eructiva que había del volcán en su proceso eructivo, que necesitaba más monitoreo con la finalidad de tomar alguna decisión. De la misma manera, en los habitantes de las localidades cercanas al volcán, también existe inquietud, pues los ruidos que ellos escuchan producto de las erupciones, los tienen temerosos. Más antes no era así, ahora estamos viendo, mejor dicho, lo que está causando bastantes daños, miedos de la gente también, porque de su año no era de octubre, están bastante preocupados porque mañana pasaba un temblor, como una cosa. Quizás por eso lo que estamos esperando, todo Morón de Santiago, que se construye ese puente, a lo mejor esa es la causa por la que están esperando y por el bien de la ciudadanía, no tendría sentido de que se empiece a hacer algún trabajo y todo quede nuevamente, que se vaya el agua. Para el geógrafo Fernando Espíndola, la reactivación del volcán en Zangay, que viene siendo ininterrumpida desde el año 2019, dificulta cualquier obra planificada en el trayecto del río Upano, ya que considera que sería aventurar una inversión que podría resultar inútil. Por eso es que se complica planificar un puente, porque no sabemos qué pasará en tres, cinco, diez años, si es que los flujos de lares, si es que el hecho aumentará cinco, diez metros más, quince metros, no sabemos, ¿no? Entonces planificar un puente de esa cantidad de dinero es complicado. Ante esta situación, y por ser que habría la posibilidad que este fenómeno natural a futuro cause mayores daños en la zona de influencia, se estaría conformando una comisión interinstitucional de alto nivel, con la finalidad de hacer un seguimiento al comportamiento del volcán. En la ciudad de Macas, provincia de Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas. Los expresidentes del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi coordinan un congreso extraordinario para hacer una evaluación al consejo de gobierno del MIG y de su partido político Pachacútic. Las organizaciones de base ratificarán o cesarán de sus funciones a los dirigentes. A través de un congreso extraordinario, los expresidentes del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi convocan a sus dirigentes a evaluar al consejo de gobierno del MIG y a su movimiento político Pachacútic en la provincia. De 11 consejos de gobierno, 7 está en función. En ese sentido, a los expresidentes ha encargado para que nos organicemos, ¿no es cierto?, el congreso extraordinario que se va a desarrollar el día 26. Si ratifica o se... no. Todo puede pasar en el congreso. Y el compañero Andrés Dayala sigue siendo el presidente del movimiento indígena. Primero el MIG y luego al Pachacuti. Los dirigentes que son miembros del consejo de gobierno han puesto a disposición sus cargos. Aurelio buscan desde las bases dar continuidad a su proceso. En el movimiento indígena, simple es los compañeros quienes están de candidatos, no pueden estar ni a otras funciones de coordinador o dirigentes para que tenga la imparcialidad. Los expresidentes buscan solucionar posibles fraccionamientos que se rumoran, existiría el interior del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. El movimiento indígena está construido como un cuerpo total, es el cuerpo es movimiento indígena, el brazo es Pachacuti. Entonces el brazo y el cuerpo no deben estar separados, queremos buscar la integralidad. Dentro de eso, ¿por qué están separados? Eso en este congreso vamos a analizar. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas. Ya estamos de regreso para contarles que un niño quiteño padece una condición genética que ha sido calificada como enfermedad huérfana, es decir, que no tiene precedentes ni existe otro caso similar registrado en todo el mundo. Su madre quiere visibilizar este problema para llamar la atención a científicos y generar investigación que pueda ayudar a su hijo. Cuando la mamá de Nico nos dijo que su hijo era único, supusimos que se trataban de palabras que toda madre expresa por amor, pero resulta que no se trataba de una exageración. Nicolás nació con una enfermedad huérfana, una condición que no tiene nombre. En este caso el Nico tiene un síndrome de una mutación, una malformación en el cromosoma 17. Para entender esto un poco mejor, hay síndromes como el síndrome de Down, que son muy conocidos porque muchas personas lo padecen y en base a ese conocimiento se pueden hacer diagnósticos, tratamientos y pronósticos. Pero Nico tiene una mutación en un cromosoma distinto, una enfermedad sin antecedentes previos. ¿Qué me han dicho los médicos, los genetistas, aquí y fuera? Que justamente es un síndrome sin nombre, porque no hay suficientes casos, de hecho no hay otros casos registrados en el mundo como para iniciar investigaciones. Y esto nuevamente no es una exageración. Desde que se supo la condición de Nicolás, se ha hecho una búsqueda global para encontrar un caso similar. Cuando se hicieron los estudios genéticos, sus resultados entraron a una base de datos mundial. Entonces el objetivo de esto es que cuando aparezcan nuevos casos, se nos avise. Pero en cuatro años y medio eso no ha pasado. Y el problema de Gabriela es que ante la falta de información, no le queda más que esperar. Y la situación actual es que los médicos no tienen respuesta, los genetistas no tienen respuesta. Lo único que puedo hacer yo es tratarle clínicamente. Eso quiere decir que debe tratar las dolencias conforme vayan apareciendo. Nicolás fue operado del corazón y a fines de este año debe someterse a dos operaciones más. Perdió un riñón. Su desarrollo físico y motriz no es del normal para su edad y recientemente fue diagnosticado con autismo. Probablemente no le estoy dando todas las herramientas que él necesita. O sea, sí quisiera tener un diagnóstico, un pronóstico, saber a qué tenerme. Esta incertidumbre también se refleja en lo económico. Nico recibe 20 terapias semanales, requiere medicamentos y atención constante. Gabriela ha enfrentado este problema prácticamente sola y como lastimosamente suele ocurrir en nuestro país, el Estado no ha respondido adecuadamente. Pero no concibo que estas condiciones, al no tener un nombre, al no tener espacios para investigación, queden ignoradas, porque ese es el punto, ignorados. Familias ignoradas, estos niños ignorados. Pero dame un beso. Y justamente la intención de Gabriela es visibilizar el caso, un caso, porque ser único en el mundo no es razón para no ser tomado en cuenta, sino todo lo contrario. No pido milagros, en verdad, solo pido una mano para tener más oportunidades. Una mano, un poco de empatía, una luz de esperanza, no es mucho pedir. Tomás Chufardi, 24 horas. Seguimos con más y les contamos ahora que el próximo 1 de septiembre se estrena la película Contigo Voy. Se trata de una propuesta nacional que aborda las heridas psicológicas y emocionales que dejó la pandemia. Estoy un chance perdido, bro. Mi papá sí fue y mi mamá nunca está. El guión es una de las mayores fortalezas de la película. Esta aborda la realidad de una familia, sus heridas emocionales y psicológicas tras la pandemia de COVID-19. ¡Ey, dibujista! ¡Se te está cayendo la vida! Me salvaste, Salvador. Todos en esa película y más que nada los protagonistas viven como el típico viaje del héroe que abandona su comodidad del hogar, se va de viaje y se encuentra con cosas que no se esperaba y con peligros hasta mortales. El film intenta destacar además la importancia de la participación e intervención positiva de los padres en la vida de los hijos. Los niños vienen de diferentes situaciones familiares difíciles y se unen a través de los retos que ellos tienen que superar para lograr sobrevivir lo que se les plantea. Informarte que Tommy, Valeria y está ahí, están desaparecidos. El rodaje de Contigo Voy inició en el 2019, sin embargo se decidió reeditarla por la situación que enfrentaron miles de familias durante la pandemia. Tienen que ver esa película primero para aprender y quizá entender a los diferentes miembros de la familia, porque muchas veces nosotros solo nos vemos a nosotros mismos en nuestro rol y es bueno empatizar también con el resto de roles. Y lo increíble es que en medio de todo el caos que se da en la película lleno de aventuras, podemos mostrar que pese a las situaciones difíciles que puedan estar viviendo en cada hogar o en su corazón, la amistad y el amor puede abrazarlos y puede levantarlos para salir adelante. La película cuenta con la participación de un elenco de jóvenes ecuatorianos que compartieron pantalla con actores consagrados como Christoph Baumann. La invitación está hecha entonces para que todos disfruten de Contigo Voy. El estreno será el próximo 1 de septiembre. En Quito, Estefany Paz, 24 horas. Ahí tienen una excelente opción para disfrutar en familia. Y antes de despedirnos, queremos recordarles que siempre estamos pendientes de las denuncias, de sus mensajes que nos envían a través de nuestras cuentas sociales. Tenemos en pantalla, arroba, 24 horas UIO en Twitter, también nuestro número de WhatsApp, se pueden comunicar a 099-4891-343, o en Instagram también nos pueden seguir y escribir a través de 24 horas UIO. Ya lo saben entonces, por favor, envíennos sus mensajes. Aquí, obviamente, vamos a despedirnos sin antes de despedirles que tengan una excelente tarde. Gracias.